Con la música que canta Oscar, Oscar Ovidio, que se vaya el diablo Oscar Ovidio, perro Oscar Ovidio, Oscar Ovidio, vos sos un perro, desde que le chispiaste la música a los tigres del norte, vos sos un perro desgraciado, sos un chusto, maldito, chapín, guatemalteco, Oscar Ovidio, sos un perro desgraciado. Bueno pues ya vieron ustedes el video, por cierto cuando este video salió fue bastante polémico, mucha gente me llamó, algunas veces me preguntaron por qué no salía la defensiva, sin embargo hoy quise subirles este video para que ustedes vean con lo que tenemos que pasar nosotros los artistas, se dicen cosas bien feas, Por ejemplo, después que yo escucho eso, ya casi me pongo a ladrar, porque me las creo como por ratitos, porque digo, será que soy un perro, pues nomás lo dijo porque estaba molesto. Pues yo les dejo esta grabación, este video, miren, la vamos a llevar suavecito, desde hace 30 años que yo le canto al señor, he tenido mucha crítica y por cierto reconozco que es normal. Yo nunca he escuchado un mensaje de esta persona que venga a bendecir vidas, solo viene a insultarnos y a decirnos palabras que en nuestra cultura en Guatemala no estamos acostumbrados. Por ejemplo, ni cuando yo me peleé con mis amigos en la adolescencia me dijeron perro, maldito, nunca. Yo quiero decirle a Santiago Zúñiga, apóstol no, no es apóstol, pero sí quiero dirigirme a Santiago Zúñiga. Yo soy Oscar Ovidio, yo soy el perro, soy el maldito. Me gustaría un día compartir un escenario contigo. Te invito para que vayas a uno de mis conciertos, para que veas lo que Dios hace, a través de lo que yo sé cantar. Y me gustaría en ese momento a mi gente, a mi público, preguntarle si quisieran escucharlo a él. Posiblemente van a decir que sí, porque la gente lo que quiere es divertirse. Pero ese es el mensaje de este video. ¿Le gustaría que él ministrara su vida a diario o le gustaría oír música como nosotros? Ahora, a los que van a poner, o los que ya pusieron los comentarios abajo hablando mal de mí, ahí les va. Tampoco me molesta. Si a mí me afectaran los comentarios, yo creo que ya no estuviera cantando, ya no estuviera viajando a muchos países como suelo hacerlo. Ya hubiera tirado la toalla. Pero sí estoy convencido que me llamó Dios. Estoy convencido de que Dios sabía de que yo podía soportar todo ese tipo de pensamiento, todo ese tipo de crítica que muchos de ustedes me hacen. Gracias a Dios, aquí estoy, ahora.